Esta noche en Inspección Secreta. Muérenme qué tenemos. Quiero ver todos los servicios, todo el tiempo. Esto es nuestra vida. Tiene que funcionar. Willy ayudará a una dueña a luchar para mantener su legado en la pizza. Las mesas están desatendidas. No las limpian. Y a enfrentar a un equipo indisciplinado. ¡Uh, vamos! ¡Baila conmigo! Mira a esta chica. Oh, por Dios. Está besándose en la pizzería. Estas personas te están dando batalla, pero tú las estás aceptando. Y a un esposo agresivo. Eres una lunática. Relájate. Tú me enfermas. Me asusta. Parece un hombre golpeador. Sí. Conozcan a Willy de... ¿Tienes un buen almuerzo? El dueño de una cadena de restaurantes especializados en carnes en Nueva York. Me gusta lo que hago. Quiero ser el mejor siempre. Déjame abrirte la puerta. Nuestro servicio es el número uno. ¿Y cómo hace para tener un servicio excelente? Con esto. Su equipo está vigilado las 24 horas. Si no ves el problema, no puedes solucionarlo. Ahora otros dueños del país llegan hasta Willy para pedirle ayuda para sus establecimientos. Willy combina su experiencia tanto en el servicio como en la supervisión. Y les da a los dueños evidencia concreta de lo que sucede en sus restaurantes cuando nadie está mirando. Cuando encuentre lo que está mal, entraré y le diré qué tiene que arreglar y cómo tiene que administrar el restaurante. Nada de excusas ni llantos de bebé. Punto. Inspección secreta. Ya sale. ¿Me preparan una marinara, por favor? Para la mesa 12. Mi nombre es Diane Agnelo y soy una de las dueñas de la pizzería Agnelo's a horno de barro, que está en New City, Nueva York, y los otros dueños son mi marido. Vamos, apresúrense. Y mi hijo Rich. Es su segundo pastel. Como sobrina de la realeza de las pizzas en Nueva York, Diane tiene salsa de tomate en las venas. En 1933, mi tío Patsy vino de Italia y abrió la primera pizzería en la zona que cocinaba con horno de barro. Se llamó Patsy y aún sigue estando 78 años después. Y también soy la sobrina de Patsy Grimaldi, que tiene un local debajo del puente de Brooklyn. Soy la tercera generación en este negocio y estamos en Nueva York para continuar con este gran legado. Pero a veces hacer una buena pizza no alcanza. Últimamente el negocio no anduvo bien. Vamos, muchachos, apresúrense. No hay nadie aquí. Y Diane no sabe por qué. Le preocupa que el problema sean los empleados. Vamos, baila conmigo. Eso es. Son bien jóvenes y despreocupados. ¿Les voy a bailar? No tienen mucha responsabilidad sobre los hombros como nosotros. Necesitamos el dinero para pagar cuentas y para todo lo que necesita un negocio. Oigan, muchachos, alguien puede ir a la puerta. Hay gente esperando. ¿Qué les pasa? Son buenos chicos. Los aprecio a todos, pero esto es nuestra vida. Es nuestro presente y nuestro futuro. El futuro de mis hijos y mi retiro. Esto tiene que funcionar. Recibió una llamada de Diane Agnelo, la dueña de la pizzería Agnelos, en la ciudad de Nueva York. Aunque hacen las pizzas más ricas e increíbles, el negocio de Diane está luchando. Y no tiene idea de cómo recuperar el lugar. Las opiniones en internet dicen que la pizza es fabulosa, pero que el comportamiento es inapropiado. En la guía turística no decía eso. Servicio lento. Sí, y también pedimos pizza. Comportamiento indecente. Creo que ya la ayudaste esta noche. Quizá pueda ayudarle algo más. Y peleas molestas y ruidosas en el personal. Todo más. Solo porque sabes cocinar no significa que sepas manejar un negocio. Por eso siempre llaman a Willie. El primer paso es conocer a la dueña, Diane. Hola, Diane. Hola, Willie. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Los socios, su marido y su hijo no saben que ella le pidió ayuda a Willie. Entonces eres tú, tu hijo y tu marido. ¿Hace cuánto que están aquí? Estamos desde hace cinco años. Cinco años. ¿Y quién se ocupa del día a día de estar siempre? Sí. ¡Gracias! ¡Gracias!